Hoy, 21 de agosto, se ha demostrado que el pueblo despierta y el pueblo está golpeando en la calle. Y como Federación Nacional de Pobladores, hemos salido a la calle a exigir un sistema de jubilación digno. Un sistema de jubilación tripa, partito y solidario, con jubilaciones dignas. Porque hoy nuestros abuelos están muriendo de hambre. Tienen que seguir trabajando su edad con sus huesos deteriorados. Por eso, hemos salido a gritar fuerte, a través de la Federación Nacional de Pobladores del Biodío, y en todo el país, a través de nuestros comités, NOMA FP, por un sistema de jubilación tripa, partito para todos. Lleras Álvarez, hoy día, se siente con más fuerza que nunca. Está todo el pueblo de Concepción, toda la zona, de pie, luchando, NOMA FP. A José Piñera le mandamos un mensaje a todos los ciudadanos de Chile, que se hunda en un barco bien oscuro, a fondo del mar. NOMA FP, que se vaya y que se muera. La clase política, en su conjunto, fracasó. Nosotros lo sabemos, ustedes también lo saben. Este es un mensaje de esperanza, no es de lamento. Esta lucha va para arriba, va para adelante, y vamos a conseguir lo que un día nos quitaron. Ese poder que el pueblo tuvo, ese poder que se construyó durante más de cuatro décadas, y que terminó con derechos sociales asegurados, en viviendas, en salud, en pensiones dignas. Eso que un día nos quitaron, lo vamos a recuperar, y estamos conscientes y convencidos de eso. En esta tarde, nos encontramos nuevamente manifestando alrededor de una sentida demanda que recorre nuestro país. No más AFP, ni privada, ni estatal. Por cada ciudad, pequeña o grande, se escucha un solo gran clamor, un objetivo común, que es entre todo un pueblo.